¡Ánimo! Me envidian los corrientes y si tengo es por trabaco Estoy algo impropotente Por tener carácter fuerte todos hagan nada suave Con gusto se les atiende por si hay inconveniente ¿Eso qué va a hacer? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Atrás? ¡Amenaza lluvia! Así es de que entre más pronto mejor se pongan las ruedas Lo bueno que estoy afuera para seguir laborando Viene el éxito y se vienen también faltas amistades El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Así más me enamoraba Andaba la noche que ella con una raga clavaba Y que tú fueras a los amantes Me dijo una cantinera Pues hombre sí que te pasa Por el resto de la borrachera Te perdí en tu casa Encontra Jorge, suerte Encontra Jorge, suerte Te perdí en tu casa ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Adiós! ¡Vamos al irme快! ... pero si no lo vayas fö 예 re rancho ... Tiene el éxito y se llevan también falsas amistades Voy a escribir por mí así un día yo pude colaborar Reposent� 快g igual lo olvidó, él les desea lo bueno que es lo mejor que ofreció, pa' la amistad que corte el personal, la gente leal, ya que conmigo estará el buen amigo, ya está conmigo, ya estoy sin miedo, el mal le va. ¡Gracias!